Júpiter Hola a todos, hoy aprendimos sobre el planeta más grande de todos y ese es Júpiter. Ok, para nuestra actividad del día de hoy vas a necesitar esta hojita de Júpiter, ok. Una vez que ya la tengamos, vas a pintarla muy bonito, ok, con colores como los que vimos en el libro, que era color marrón, un poco de amarillito, ok. Y recuerda también pintar este lunar grande de Júpiter, que como aprendimos hoy, es una tormenta, ok. Así que pausa el video para que puedas pintar al planeta más grande, Júpiter, ok. Te va a quedar algo así. Pone pausa en el video. Cuando ya hayas pintado a Júpiter, con nuestras tijeras lo vamos a recortar cuidadosamente por la línea, ok. Recuerda poner tu dedo pulgar en el espacio pequeño y los otros dedos en el espacio grande para poder recortar muy bien nuestro planeta. Listo, así me quedó a mi Júpiter, ok. Ok, por un momento lo ponemos a un lado porque tenemos que preparar nuestra segunda parte de la actividad. Y es un cartoncillo negro, recuerda que los estamos guardando. Mira, ya hemos hecho a Mercurio, que es el más pequeño. Luego atrás de Mercurio hicimos a Venus. Después hicimos a la Tierra. Y al planeta rojo, Marte. Ok. Hoy vamos a usar uno nuevo para hacer a Júpiter. Ya que pintaste y recortaste a Júpiter. A ver, déjame lo acomodo para que lo veas. Listo. Ahora sí, tomamos a Júpiter, le ponemos un poco de pegamento en barra, ok, para poder pegarlo en el centro. Ok. Y aquí tenemos a... Júpiter. Mira qué grandote se ve Júpiter a comparación de Mercurio. Recuerda que Júpiter es el más grande de todos. Ok. Y vamos a escribir juntos el nombre de nuestro planeta. Y como es un nombre propio, vamos a empezar con una letra mayúscula, ok. Busca tu color blanco para que se vean las letras aquí, ok. Júpiter empieza con la letra que hace el sonido J, J, J. Y es la letra J, como jirafa, J, J, ok. Hacemos la J mayúscula. Jú, 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 Jú JUPI I I I la letra I de imán JUPI T T T T T T T T la letra T de tortuga JUPI T E E E E como estrella E JUPI TER R como ratón JUPI TER pero espera todavía no hemos terminado ¿Recuerdas que te he comentado en nuestras clases que en español usamos acentos para que una vocal se escuche más fuerte? ¿Te acuerdas que lo usamos como para mamá? Números. Hoy vamos a poner un acento en la letra U. Así. U. Para que el nombre se escuche más fuerte en la U. Júpiter. Júpiter. Dilo conmigo. Júpiter. Muy bien. Y como siempre queremos decorar alrededor de Júpiter con estrellas para que se vea muy bonito. Y así representamos a Júpiter en el espacio. Aquí te dejo cómo me quedó a mí. Y así representamos a Júpiter. Y así representamos a Júpiter. Gracias.